Música Minuto a minuto del incendio en el Amazonas, el fuego ya ha quemado más de 500.000 hectáreas de bosques, cultivos y pastizales. La Amazonía de Brasil son cenizas. Cuando inició el incendio en la Amazonía, desde hace 18 días, la selva amazónica de Brasil viene sufriendo múltiples incendios. Estos afectan los bosques. La actual situación, producto de la causa de siniestros forestales, está preocupando a millones y millones de personas, ya que las consecuencias de la emergencia vienen perjudicando al pulmón del planeta. El fuego ha logrado arrasar con más de 500.000 hectáreas de bosques, cultivos y pastizales, generando además así contaminación por monóxido de carbono en zonas colindantes. El departamento Acre, Limitrofe, con Perú, ya ha sido declarado en emergencia debido a la vasta presencia de humo. Vemos cómo el fuego está consumiendo miles de hectáreas de la selva amazónica que está ubicada en Brasil y que lleva ya más de 18 días atentando contra la flora y fauna del pulmón del planeta. La selva amazónica produce más del 20% del oxígeno del mundo y se ha estado quemando durante las últimas tres semanas. Hermanos, es nuestra responsabilidad ayudar a salvar nuestro planeta. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es orar y pedir por lluvia para que Dios pueda mandar la lluvia que necesite este lugar para que pueda apagarse, para que pueda cesar el fuego que está consumiendo nuestra propia vida. Si no somos de las personas que podemos ir y hacer algo, ya sea por la lejanía o porque no tenemos el dinero para acercarnos, lo que más podemos hacer en este momento es orar por nuestro planeta. Pero no solamente queda ahí, lo que debemos hacer es día a día cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro planeta, evitar botar basura, evitar usar los plásticos. Hay muchas maneras en las cuales podemos ayudar a nuestro planeta y no solamente debemos esperar a que ocurra un incendio forestal para hacerlo, debemos hacerlo día tras día, enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los niños de la iglesia, a todos, a que podemos cambiar desde ya nuestro planeta cuidándolo con nuestras acciones. Y no importa si los demás no lo hacen, no importa si las personas con las que te prometiste hacerlo dejan de hacerlo, tú continúa haciéndolo, porque esta es la tierra que Dios nos ha dado y nos pedirá cuenta un día de ellas. Unámonos en oración, oremos por la Amazonía de nuestro país, oremos por las personas que necesitan ayuda en este momento, ya que han perdido sus casas, han perdido sus víveres, han perdido todo lo que tenían, están en la calle, pueden que estén con heridas, pueden que estén, muchos de ellos deben haber fallecido, muchos de ellos están graves y necesitan auxilio, oremos para que llegue la ayuda, oremos por los animales que también sienten, que también tienen dolor, que también están padeciendo este infierno, oremos por ellos para que puedan tener un lugar donde descansar, para que puedan tener un lugar seguro, para que puedan tener agua, alimento, para que puedan sus heridas sanar, oremos por nuestro planeta, nos necesita. Y al fin y al cabo, nosotros necesitamos a esta Amazonía, nosotros necesitamos a esas plantas, a esos árboles que producen el oxígeno, que nosotros mismos necesitamos. Oremos. Comparte este video. Gracias. Gracias. Gracias.